¿Eso es un reflector solar con cámara? Así es, Cristian, te cuento. Hoy conoceremos reflectores que funcionan con energía solar. Hola Ronald, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿qué tal? Todo excelente. Estos reflectores vienen con panel solar, ¿por qué? O sea, ¿funcionan con el panel solar? ¿Cómo es eso? Así es, Cristian, te explico un poco el funcionamiento de ese tipo de reflector. Como puedes observar, tenemos nuestro reflector solar de 50W, viene con su panel solar, con nuestro reflector, accesorio de instalación, para que a la persona le quede mucho más fácil poder hacer este tipo de instalación, control y las baterías. No vas a tener necesidad de comprar baterías adicionales o pilas, ya vienen aquí incluidos. ¿Esas pilas son del control remoto, pero internamente el reflector debe tener su batería? ¿Esa batería es de litio? Exactamente, Cristian, esa batería o esos reflectores funcionan 100% con batería de litio recargable solar a través de ese panel. Te explico un poco cómo es el funcionamiento. El panel solar absorbe la radiación durante el día del sol y la almacena en esa batería interna que tiene cada uno de esos reflectores, como puedes observar acá. La manera de instalación, Cristian, es muy sencilla, muy práctica, no requerir ningún tipo de conocimiento especializado, una persona que sepa algo, alguna... O sea que yo podría instalar un reflector de esos sin ningún problema. Podrías instalarla cualquier persona, podría instalarla. Mira, la instalación es muy sencilla, simplemente tienes que conectar el cable del panel al cable del reflector y enroscarlo, me imagino. Simplemente lo enroscas. Ok, y estoy viendo que ese reflector tiene su base, ¿no? Tienes aquí la base para poderla instalar ya sea a una pared, ya sea a un tubo, ya sea cualquier material que tú tengas en tu casa. Donde lo quieras colocar, mejor dicho. Donde lo quieras colocar. Y este panel solar también tiene su base para instalación. Exactamente, entonces puedes mirar que tiene ese ángulo para poderla instalar de cualquier manera. Que es importante, Cristian, si es para recomendarle a las personas, es el panel debe tener una caída aproximadamente de 45, 40 grados, como lo estás viendo acá. ¿Por qué? Porque de esa manera cuando cae la lluvia, le va a hacer autolimpieza al panel, a diferencia si lo dejamos así en 90 grados. Ok, el principio de funcionamiento de todos estos reflectores es el mismo, ¿no? Me imagino que este de acá, ¿de cuántos vatios es? ¿50? Este es de 50, este es de 150 y este es de 300. 300 vatios. Ok, y la autonomía de estos reflectores son de 8 a 12 horas? De 8 a 12 horas se va a funcionar toda la noche sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo bueno que tienen este tipo de productos solares? Que durante el día ella va a cargar la batería y en la noche apenas ella detecta la oscuridad, automáticamente se va a encender. Y en el día se va a apagar. Por ejemplo, hoy está siendo un día súper soleado, un día caluroso, el reflector cargó al 100%. Funcionó durante las 12 horas sin problema, pero resulta que mañana es probable que no haga suficiente sol o tengamos una opacidad en el cielo. Lo que va a hacer el panel es absorber esa poca radiación que vamos a tener y va a cargar la batería del reflector al 100%. Es decir, que vamos a tener ese ciclo continuo. De igual manera, todos los días, así no haya radiación, que no haya sol, que nosotros lo veamos visiblemente, pero el panel absorbe esa radiación y ese calor. ¿Vale? Ok, entonces todos estos reflectores tendrían una autonomía más o menos de 8 a 12 horas. Esto que tenemos acá arriba me parece muy interesante. ¿Se conoce como kit de emergencia? Correcto, Gisar, ese es un kit de emergencia. Básicamente se ha compuesto por lo siguiente, panel solar, para poderlo cargar al sol, una linterna. ¡Uf! Una linterna. Lo puedes atenuar y lo apaga. Ok. Y viene con ese lateral de LED. Ah, eso es como un reflector, ¿no? Más o menos, por ahí que de unos 10 vatios podría ser, ¿no? Exactamente, dicen de 10 vatios y una luz de emergencia. De emergencia o advertencia. Adicional, viene con estos conectores para poder cargar tu celular o cualquier equipo que sea a través de carga USB, lo puedas conectar aquí en este power bank y puedas hacer también la carga de tus equipos. Ok, o sea que por medio de este panel solar yo puedo cargar una batería interna y aprovechar esa energía de esa batería para iluminación en interna, en este reflector o cargar mis celulares. Y este kit de emergencia también tiene la opción de cargarlo con energía convencional, con un tomacorriente por medio de este cable y un cargador de celular, ¿cierto? Exactamente, viene con este cargador, con este cable. Entonces simplemente lo que haces es insertarlo aquí y con uno de los adaptadores de carga de cualquier celular que tengamos lo conectamos a la corriente eléctrica y la otra vez vamos a dejar cargado. Ok. Kit de emergencia, ¿vale? Ok, excelente. ¿Eso es un reflector solar con cámara? Así es, Cristian, te cuento un poco. Este es el reflector solar de 100 vatios, viene con nuestra cámara incluida, nuestro panel solar, los chasos. Ok. El control remoto. Es básicamente el funcionamiento muy sencillo, simplemente presionas para encender y la lámpara, el reflector va a encender sin problema, lo apagas. La manera de instalar es la siguiente, simplemente tienes que utilizar el cable del panel solar que tenemos acá, de esta manera muy sencilla y muy práctico, no requiere mayor conocimiento para poder instalar este reflector. Simplemente lo apretas y ya queda tu reflector listo para funcionar, para cargar. Este panel solar debemos instalarlo en un lugar donde nos dé todo el día sol para poder cargarlo de forma eficiente. Aquí, ese es el nivel de carga que tenemos en el reflector. Aquí nos va mostrando a través de estos LED el indicador de carga. Como tú lo mencionas ahora, ese panel debe estar instalado en una zona donde le dé la mayor cantidad de sol posible en el día, no debajo de una sombra, no debajo de árboles, para poder que la mayor cantidad de energía solar la pueda aprovechar el panel y pueda cargar el reflector. Ok. ¿Y esta cámara entonces cómo se controla? La aplicación de la cámara la puedes descargar a través de tu celular con cualquiera de las diferentes tiendas de aplicación. Es muy fácil, sencillo, simplemente descargas, puedes configurar la cámara y puedes tener acceso allá a 24 horas. ¿Desde cualquier parte del mundo? Desde cualquier parte del mundo. Ok. ¿El reflector tiene una autonomía de 8 a 12 horas y la cámara sí funcionaría 24 horas? 24 horas, de igual manera, durante el día la cámara de igual se está cargando a través del panel, no tiene ningún problema porque el panel viene con fotocelda. Es decir, que durante el día el reflector se va a apagar y en la noche automáticamente se va a encender y se va a hacer el proceso día a día. Ok, excelente. Muchas gracias, Ronald. Gracias.